Hace varias semanas los inicios del invierno han dejado como resultado lluvias cada vez más seguidas, lo que ha generado el crecimiento de maleza y el estancamiento de agua, haciendo que se reproduzcan mosquitos y por ende enfermedades como dengue y paludismo. Francisco León del Departamento de Control Vectorial del Hospital Básico de Arenillas nos explica más detalles sobre estas enfermedades. Tenemos nuestras viviendas también que en ciertas ocasiones son receptores de mosquitos. Lo importante, lo ideal es evitar la presencia del mosquito. Existen tres tipos de mosquitos, anófeles, aedes y cules. El mosquito que prácticamente está caracterizado por presentar la enfermedad del dengue se llama aedes aegypti. El que presenta la enfermedad de malaria o el paludismo se llama anófelinos. Entonces esas variedades de mosquitos, no todos los mosquitos producen el dengue ni el paludismo. El cules es un mosquito que se encuentra completamente negro, no tiene ninguna posibilidad. Entonces esa es la situación y donde nosotros hagamos la utilización de nuestra agua para nuestro desempeño matutino, diario, permanente, siempre mantener tapado el lugar del recipiente. Eso es lo importante, ideal. Para así de esa manera evitar que nosotros nos encontremos en la situación de consumir demasiado químico. ¿Por qué? Porque existen tres tipos de medidas de seguridad para evitar la presencia del mosquito. La forma puede ser un mecanismo, puede ser el físico, químico y biológico. El mecanismo físico quiere decir que la persona actúa como persona que sea soporte para evitar la enfermedad y para mantener aislado el mosquito. La utilización de los químicos, esa ya es la utilización de químicos y biológicos son unos biológicos que se ponen, se ponen las larvas de mosquitos, larvas de unos pececitos que se comen las larvas de mosquitos. Entonces eso es lo importante y además de eso, nuestra casa, que todo ese tipo de momentos como empieza la lluvia, toda la maleza se aumenta. También nos indicó que es recomendable tapar los recipientes de agua y podar nuestros jardines y plantas para evitar la propagación de mosquitos. Si alguien desea realizar una fumigación en su sector, debe acercarse hasta el centro de salud más cercano para solicitar y coordinar una visita. Son siete días, ocho días de propagación, el ciclo biológico dentro de lo que es el ser humano, para la que se distribuye el dengue dentro de lo que es el ser humano. Entonces ese es el ciclo biológico que hace el virus dentro del humano porque el dengue es un virus. Entonces ese virus se propaga y elemental es que el médico, el médico, la autoridad suprema que se encarga de diagnosticar el dengue. Así de esa manera se puede iniciar el procedimiento de cuando una familia necesita que se le haga la fumigación, se acude al centro de salud, del centro de salud si está cerca de la localidad o también acá al centro de salud del hospital Arenilla. Para coordinar con las personas del centro de salud, el médico se encarga de notificarle a la persona responsable de control vectorial aquí en lo que es la salud del distrito Arenillas, Guaquillas, Las Lajas. Entonces esa persona que es la doctora Caterine Córdoba, se encuentra ella responsable de lo que es los tres, las tres cantones. Entonces se inicia todo el tipo de investigación como es la fumigación, se puede poner una abatización. Entonces de esa manera se trata de neutralizar, hacer el control vectorial. Dayanara Alvarado, Arenda TV.